¡Gracias! Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado y le he dicho que no Soy honesta con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más Y dañó, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirnos nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas y no me dijiste Y sin más de nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Porque te amo Porque te amo De un ser divino De un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Cómo no te aferres Cómo te aferres, ya no te aferres Son de no te aferres, ya no T piano No te aferres, ya no No te aferres, ya no Me και anotas 없 No te aferres, ya no Je no